47 parando Fantástico ¿Cuánto pasó ahora hay que peñísima? 44 con ese 4 47 parando 41 puede ser también Fantástico, 9 más 100 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un tramo Allá va ¿Dónde está? 44 ahora hay que peñísima en los 4 ¿Pero lo tiene? Algo 44 con ese 4 41 también 44 con 41 44 con 41 Se acuerda como marcha 11 4 11 4 40 perdón 40 40 41 42 42 42 41 41 42 50 41 49 41 42 46 40 41 42